El inicio del ciclo lectivo secundario en el día de hoy es un hecho trascendental todos los años. Es nuevamente retomar el compromiso por fortalecernos como comunidad y por no sólo fortalecernos como una actual generación, sino también forjando futuro. La semana pasada pusimos en marcha el ciclo lectivo en primaria y en esta ocasión ponemos en marcha el ciclo secundario. Me acuerdo cuando vinimos acá a la plaza o al predio, al descampado, y con los vecinos y vecinas de Tlapachos para reafirmar el compromiso de la construcción de este establecimiento educativo y me alegra que hoy estemos cumpliendo en el marco de un programa que financia CAF, la Corporación Andina de Fomento. Sabemos que vamos a seguir teniendo una continuidad con este programa en la medida en que vamos cumpliendo. Ya vamos en un 80% de ejecución de la etapa que nos toca. Iniciando establecimientos educativos, inaugurando ya, son los primeros establecimientos que estamos inaugurando. Hemos trabajado también en la pandemia, no hemos parado nunca, así que esto nos ha permitido llegar a este nivel de ejecución. Un programa que es más que la construcción de escuelas, que desde ya es importante. En muchos de los establecimientos nuevos estamos creando cargos, en otros obviamente venían funcionando o en salones comunitarios, o junto con la escuela primaria, lo que nos impedía profundizar una de las políticas que tiene nuestro gobierno, que es el de llegar a la mayor cantidad de escuelas con jornada extendida, de establecimientos educativos con jornada extendida. Nuestro objetivo es que superemos el 70% de establecimientos con jornada extendida. vamos bien, estamos cerca del 40%, pero esta infraestructura nos va a permitir cumplir con esa meta, que es más horas en las escuelas, más contenido, más cultura del esfuerzo, más calidad educativa, y fortalecer el principio de la escuela pública.